El municipio de Sonzón, el Sena y la gobernación de Antioquia vienen capacitando a los empresarios con el fin de hacer más productivas sus empresas en Sonzón. Desde el año pasado, dichas instituciones en alianza se encuentran en un proceso de formación con los diferentes empresarios y empresas sonzoneñas. El que venden la tienda en la casa, como el que tiene sus artesanías, como el que tiene lácteos, o sea, todos son empresarios. A todos los estamos como enfocando en esa parte que sean empresarios. El año pasado, una convocatoria con la gobernación, en Sonzón se presentaron cerca de 70 personas, quedaron inscritos 54, se les hizo el mapeo a 31 y aparte de eso se han ido sumando más personas. Entonces tenemos en este momento, iniciamos hoy unos talleres de formación con la incubadora, créame, y con nosotros pues con el municipio. Entonces van a ser seis talleres, vamos a estar acá en la Casa de la Cultura, entonces yo creo que la invitación es a participar y más ahorita que estamos como en la antesala, también a las fiestas del maíz, que de hecho nosotros hacemos la feria agroambiental en el Coliseo, pero aparte de ser feria se volvió, fue una rueda de negocios. Pequeñas, medianas y grandes empresas son las invitadas a participar de este ciclo de formación para que de alguna manera se garantice en el tiempo la sostenibilidad y éxito de los procesos productivos. Yo creo que la importancia de estos talleres es como, o sea, yo personalmente pienso que nos sentimos como que nos están tomando en cuenta, pues como tomados en cuenta. Es muy chévere pensar y sentirte que la gobernación pueda tener como la mira hacia nosotros, porque realmente somos muchos artesanos que ya vemos en el municipio, y que realmente no tenemos como mucha instrucción en el sentido de como crecer más, variar más nuestros productos, la forma de las ventas, que es donde más uno tiene como el atranque en las ventas de nuestros productos. O sea, nosotros somos como la guía de ellos. Si nosotros no la tenemos en la Secretaría, nosotros buscamos con las alianzas que tenemos. Entonces yo creo que no duden en buscarnos, podemos mirar cómo podemos hacer o hacia qué lado nos podemos dirigir, pero tenemos varios casos así, que son grupos familiares, o la mamá solita, pues como cabeza de hogar también. Ya estuvimos en Marinilla y fue genial, o sea, sí nos sentíamos como unos niños pequeños que los sacan como a pasear, así por primera vez, y fue muy bueno. Vendimos y conocimos personas, las personas pues se acercaban, como así, que estas son por acá. Entonces, muy bueno salir del municipio. Y de los otros municipios, pues también chévere que las personas vengan y que nos conozcan y que interactuemos con otros artesanos, porque es que somos muchísimos artesanos que hacemos cosas variadas. El próximo taller de capacitación a empresarios se realizará el 24 de julio desde las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. Para mayor información se puede acercar a las oficinas de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.